Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo súper fácil. Vamos a decorar una bandeja. Este trabajo es perfecto para principiantes. Vamos a retirar los sellitos que vienen en la parte de atrás de la bandeja para empezar a trabajar. Te recuerdo que siempre dejo los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo, donde pone mostrar más, tienes una flechita desplegable y ahí tienes toda la información. Empezaremos aplicando una capa de pintura a la tiza de color encaje por toda la superficie de la bandeja. Esta pintura no necesita ninguna imprimación, así que la vamos a aplicar directamente. Aprovecho para decirte que tienes el enlace en la esquina de tu pantalla para suscribirte a mi canal de belleza y cosmética natural. Vamos a pintar toda la bandeja por dentro y por la parte exterior también con esta pintura a la tiza y después la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a pintar los laterales de la bandeja con la pintura acrílica en color algodón de azúcar. Podríamos haber pintado los laterales con gesso y después aplicar la pintura acrílica, pero la pintura a la tiza hace prácticamente la misma función que el gesso y como es un color clarito, pues me ha ahorrado un paso. He puesto la base de pintura a la tiza primero para que me haga digamos función como si fuera gesso. De todas maneras, si tú quieres utilizar pintura acrílica, no tienes pintura a la tiza o no quieres utilizarla, el paso sería pintar toda la bandeja con gesso. El gesso, si no sabes lo que es, es una imprimación que te permite tapar los poros de la madera y poder aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella. Entonces, el primer paso sería pintar toda la bandeja con gesso y después aplicar la pintura acrílica sobre la bandeja. Yo he escogido estos colores porque son los que más se adaptan al papel que voy a utilizar, pero tú puedes elegir los colores que más te gusten o los que se adapten a la servilleta o el papel que vayas a utilizar, los que mejor combinen con el papel o con la servilleta. ¡Suscríbete al canal! Para decorar este trabajo vamos a utilizar esta lámina de papel soft cuyo diseño está realizado por mí y es la lámina número 8 que se titula Mis flores. La tenéis en exclusiva a la venta en Dipinto Diblu y como siempre os dejaré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Vamos a recortar con una tijera por separado cada una de las flores. ¡Gracias! 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 Ya tengo recortado, me ha quedado esta mitad de la lámina y la voy a utilizar en otro trabajo. Y ya tengo colocados los trozos de papel que ya había recortado. Los tengo colocados de la forma que los voy a utilizar. Para este trabajo voy a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Para pegar el papel a la bandeja, al fondo de la bandeja, aplicamos el pegamento con pinceladas largas, bastante cargadas de pegamento, desde el centro del papel hacia afuera. Como veis, este papel es muy fácil de colocar, ya que no se arruga. Y si se arruga, en el caso que se arrugase, lo podemos mover y reposicionar porque es muy resistente. Pero como veis, no se arruga, es muy fácil de colocar y simplemente tenemos que aplicar las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando cada uno de los ramitos de flores que hemos recortado en la bandeja. Como veis, es muy fácil. Simplemente es aplicar pinceladas largas, bastante cargadas de pegamento y extenderlo por encima del papel soft. Este papel ya os digo que es muy fácil de colocar. Y de esta forma vamos colocando todos los elementos para decorar la bandeja. Después vamos a dejar que el decoupage se seque. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a decorar el fondo de la bandeja con un sello este que tiene la flor y este trocito de escritura en caligrafía que me gusta muchísimo. Y también vamos a utilizar tinta en color sepia de la que no reacciona al agua. Por lo cual vamos a poder barnizar y no se nos va a emborronar. Os recuerdo que os dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo por si os interesa alguno, además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Y vamos marcando el sellito en la base de la bandeja. Podéis utilizar cualquier sello que tengáis y que os guste. De flores, de escritura, de craquelado, de partitura de música, cualquiera que os guste. Ahora voy a utilizar el otro sellito, el de la flor, también para marcar alguna florecita para que el fondo no quede tan blanco. También decirte que si te gusta el fondo de la bandeja más decorado con decoupage la lámina tiene muchas más flores que podías haber puesto. Lo que pasa es que yo quería utilizar este sello porque me gusta muchísimo. Vamos a dejar una media hora para que la tinta se seque y después continuamos con el trabajo. Ya os digo, esta tinta no es al agua, por lo cual podemos barnizar sin peligro a que se nos emborrone el trabajo. Para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz de alto brillo. El barniz es algo personal. Si utilizas un barniz, el toque brillo, satinado o mate es a tu gusto. Eso sí, tiene que ser un barniz de calidad porque si no amarillea con el tiempo y puede estropearte el trabajo. Como toque final voy a aplicar la pátina metallic lustre en color tetera de cobre por el borde de la bandeja para dar un toque metalizado. Como veis es una pátina o cera que se aplica con el dedo y da un color metalizado precioso. En este caso es color cobre. Pero si no tienes este producto, puedes con el pincel seco y un poquito de pintura metalizada color cobre hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final del vídeo. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Te invito a seguirme en Instagram donde puedes encontrarme como elrincóndeangela11 y etiquetarme para que pueda ver tus trabajos ya que me encanta ver cada una de las cosas que hacéis. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!